Ah, mira que quería aparecer en Arca. Y hasta que por fin, hoy inicia, 50 días, 24 provincias y una cobija. Estamos ready para esa vuelta al Ecuador. Pero primero, pero primero, antes de viajar. Había que matricular el auto. No nos podríamos ir sin la matrícula. Ay, pero gracias Diosito, ahora sí. Ay, no les puedo mostrar, pero aquí está mi nombre. Aquí está mi nombre. Ay, gracias Diosito, por fin. No saben lo que sufrí con esto. Y ahora sí, y ahora sí, la vuelta. Oye, cham, ya pues la vuelta al Ecuador. Aguanta, mijo, déjame desayunar. Está desayuno de campeones. Agüita con pancito. Empanadita. ¡Champions! Ahora sí, ahora sí, muchachos. Es súper emocionante todo esto porque se viene. Se viene la vuelta. Y ahorita ya no vamos a dar más introducción. Simplemente la vamos a dar con todo. No sé específicamente qué es lo que vayamos a ver. No sé qué ciudades voy a conocer. Lo importante es que es a la aventura. 50 días para conocer las 24 provincias. Y en esta vuelta, muchachos, obviamente yo no lo puedo hacer solo porque necesito un crack, un cham que me ayude. Necesito la persona que me ha estado ayudando en los videos. ¡El buen Fer! El buen Fer es la única persona que se arriesgó y dijo, mi cham, yo voy contigo, pero vamos, vamos a recorrer todo el país. Y nosotros vinimos preparados con todo, mis cham. Ponchito, co-hija de tigre, en el caso que haga frío. Trajimos carpas, trajimos de slip-ins, trajimos pancito para el viaje, mijo. Y el respectivo café ride, el mejor café del Ecuador. Nosotros pusimos el kilometraje en cero para saber cuántos kilómetros nos vamos a hacer. Para saber cuánta gasolina al final nos va a tomar. Este carrito, mi Blacky, la Furiosa, sí consume bastante, pero bueno, no importa. Y el primer destino, muchachos, el primer destino, la primera provincia que nosotros vamos a pisar, es una provincia que jamás hemos pisado. Y es Sucumbíos, Nueva Loja. No sé qué hay allá, no sé qué comida, pero lo único que sé es que el cambio de la sierra al oriente siempre es súper lindo. Obviamente nosotros trajimos el cafecito Raimi, el mejor café del Ecuador, para que todo el carro esté permanentemente oliendo a café. Ese es el objetivo, el objetivo es mostrar todo esto. Porque cuántas personas son las que dicen, por ejemplo, vamos a Sucumbíos, y ni siquiera se arriesgan porque no es como que algo bien conocido. Pero nosotros nos vamos a arriesgar a pisar todos para mostrarles lo más lindo de los rinconcitos de mi patria. Una de las razones por la que decidimos hacer la vuelta justo en Ecuador, es porque ni siquiera vamos ni 20 minutos de viaje, y ya se siente el cambio abismal, abismal, en cuestión de paisajes. Y solamente con esta pequeña demostración, ustedes se pueden dar cuenta lo que se viene y lo que se va a venir. Vamos a tomar café en todo lado. Fede, ¿tragiste tu vasito? Así es el buen Fede. Sin palabras dice todo. ¡Qué hijo de madre! ¡Es nieve tan cerca! Constantemente hay anuncios de cuidado, de espacio, hay animales silvestres cruzando, osos cruzando. Esperemos que haya algo como para poder mostrarles a ustedes. El viaje promedio son 5 horas desde Pichincha, desde Quito, hasta Sucumbíos, Nueva Loja. Son como 277 kilómetros en promedio. Ese creo que es uno de los viajes más largos que nosotros vamos a tener, pero lo vamos a disfrutar como mi Ecuador del alma. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y la carretera sin carros, mijo. Vea esa belleza. Creo que hay un derrumbe de varias, varias rocas. No sé. Esperemos que no sea nada grave. ¡Qué loco! O sea, creo que ya uno se empieza a dar cuenta que ya está entrando al oriente ecuatoriano, incluso hasta por la vegetación. Todo verde, todo cascada, río. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encantó! Me gustaría filmar muchos pueblitos como tipo mágicos, pero hay algunos que obviamente por tiempo no vamos a poder. Pero la mayor cantidad, los vamos a decir, por lo menos filmar ahí una partecita, como para que ustedes cada vez que vayan o tengan la idea de ir, o tengan planeado ir, pues ya pueden decir, ve, ese pueblito se llama tal por el video del champ. Este pueblito que ustedes vieron allá se llama... ¿Es una gallina? Sí. ¡Uy! ¡El perro mató una gallina! Pero ese pueblito, muchachos, que vieron se llama San Francisco de Borja. Pero creo que otro pueblito más que se llama El Chacó. Bueno, cosas del carro. Tocó sacar los polarizadores. Yo, yo, yo que quería aparecer. Bueno, cosas que pasan. Ni siquiera llegamos y casi me citan. Por lo menos primera vez que muestro la matrícula. Ya está todo feo. Pero no sé si será por los deslaves. Ya no hay carretera asfaltada. Ahora es puro hueco, tierra. Estamos entrando a Sucumbíos y hay un puente ahí, como que te da la bienvenida, ¿no? O sea, súper chévere. Como para que te botes de aquí, vesh. ¡Qué fresco! Ahora entiendo el porqué. Dura cinco horas, más de cinco horas de viaje. ¡Pura curva! Algo que les quería comentar, muchachos, es que en plena vía hay kilómetros y kilómetros de oleoductos. Incluso hay gente viviendo cerca de ese tubo donde pasa, pasa petróleo. Me imagino. Incluso lo que nos hemos fijado es que hay gente secando ropa en el tubo. O sea, eso es raro para nosotros, obviamente que no estamos acostumbrados. ¡Y güey! Está buenazo. Yo vi 277 kilómetros y casi seis horas. Yo dije, chuta, ¿por qué? Yo ahora entiendo por qué chuta ha sido, pero... Así que para las personas que son propensas a marearse, llevarán pastillita para el mareo. Porque realmente chuta, complicado, complicado. Lo bueno, lo bueno es que ya podemos parar un poco todavía, no llegamos al agua agrio. Uy, pero ya se siente el calorcito. Oye, hay una cascada, a ver. Veamos mañana. Hay que mostrarte los lugares escondidos de ahí. ¿Qué tal? Ya, mañana. Un buen champion se acercó y nos dio una bebida de guayusa y limón. O sea, nos regaló al buen Fer. Fer, ¿qué tal? Esto, obviamente, esto no es publicidad, ¿no? Pero, pero, mijo, felicidades. ¡Qué buena bebida! Ya mismo llegamos, ya mismo llegamos. Por fin, casi después de seis horas, hijo de madres. Y según Google Maps, faltan 40 minutos todavía, pero ya. 40 minutos, según Google Maps. Ya, ya me emociono el primer destino, llegar, por fin. ¡Viva! Y hasta que, por fin, después de casi seis horas, llegamos al lago agrio. Esperen, y no voy a bailar. Solamente puedo pensar en comer. Nosotros tendremos que sí o sí comer comida tradicional de lago agrio. Y me dijeron que alguien está tratando de rescatar esa parte. Entonces, obviamente, lo vamos a etiquetar si es que está aprobado o no aprobado por el champ. Ah, bueno, o sea, de ley debe estar aprobado. Dios le pague, porque también nos invitaron aquí. ¡Qué locura esto, muchachos! O sea, realmente quería mostrar todos los platos y pues de una vez lo hacemos todos. No sé si alcance a comer, pero después de tremendo viaje que nos pegamos, esto cae como maná del cielo. Muchachos, es difícil como que explicarles específicamente toda la historia, pero lo que pueden ver es típico en la Amazonía en general, el maito. Y algo que sí es aquí típico, típico, es el kazabe. Es esta tortillita que es en base a la harina de la yuca. Entonces, me parece súper interesante que lo hayan hecho tipo taco como para que la gente no solamente coma la tortilla, sino que también pueda combinar sabores en conjunto. ¡Hágale! 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 El kazabe específicamente, muchachos, mejor digan en los comentarios cómo normalmente ustedes lo comen, pero con carnecita y as... ¡Hágale! Es una tortilla bien bien artesanal Y ni siquiera uno hace esfuerzo como para masticar O sea, es una sensación súper agradable Incluso la yuca también se le utiliza bastante aquí en el maito Ya vamos a estar comiendo maito en todo el oriente Pero algo también súper interesante es esta sopa Que ni siquiera es como que tiene muchos condimentos Porque el caldito es como que el extracto de la yuca Para probar el caldito, caldito de yuca Wow, no es un caldo común y corriente Uy, es picantito Mmm, qué raro Es saladito, no sé qué tiene pero Qué buena sopa, joder madre Y esta sopa ni siquiera la conocía Esta sopa muchachos, para las personas que no conocen Se llama Yaracá Debería estar dentro del libro de sopas Qué loco Y para terminar la noche ¿Este es el de yuca? Sí Está buena, loco Y decían que en sucumbíos no había alta cocina Ve esa belleza Yo sinceramente al presentar este plato muchachos La idea es un maridaje con cerveza Obviamente es probar la cerveza e ir comiendo, degustando los ceviches Como para que exploten los sabores Nos explicaba el chef Cristian Que es la primera vez que yo veo algo así en mi vida la verdad Pruebale primero la cerveza Listo, un bocado Y ahí sí, de una Está la cerveza un poco dulcecita Nos vas a encontrar hay sabores totalmente Gente ¡Nuncia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!